Buenas canalitos, hoy vamos a ver cómo funciona la tecnología TWS en los sistemas Alien Pro y SPO. La tecnología TWS nos permite conectar dos equipos iguales a un solo teléfono para que quede un equipo como el equipo izquierdo y otro como el equipo derecho, ok? Vamos a ver cómo funciona, vamos primero a conectar el primer equipo a través de Bluetooth. Ahí estamos ya, ya estamos conectados y vamos a ver que funciona correctamente. Está jalando el primer equipo y vamos a agregar el segundo equipo, ok? Cuando lo prendemos, el equipo queda en modo de búsqueda y para agregarlo, la dejamos apretado aquí al botón hasta que se ponga color rojo y ahí deberían agregar el otro equipo, ok? Y ya están jalando los dos y uno quedaría como el sistema izquierdo y otro como el sistema derecho. Para desconectarlo, simplemente dejamos apretado acá y este quedará a través del modo de búsqueda y ya esté conectado al equipo, ok? Si lo volvamos a apretar, que quede en rojo, agrega el segundo sistema, ok? Y así es como tenemos dos sistemas iguales, jalando en la misma señal de audio.